Hola, bienvenidos a MySeverCar, aquí DiabloConYV, vamos a iniciar una partida nueva a MySeverCar Vamos a elegir un color para el coche, algo que pegue para este coche tan moderno, de los años 70 Vamos a coger, pues, yo que se, el color amarillo, el amarillo, venga de puta madre Vamos a hacer un nuevo juego, vamos a poner el nombre, he de decir que a este juego ya he jugado yo 40 veces, pero vamos a empezar de cero con vosotros Porque tengo ganas de enseñaroslo a más de uno, a un par de vosotros tengo ganas de enseñaros el juego Y bueno, quien quiera seguir la serie que la siga, creo que voy a grabar serie, no sé, ya veré, según las ganas que tenga Y que estamos viendo, a que estamos asistiendo, estoy naciendo Aquí está Diablo, eh, está recibiendo la vida desde el interior de su mamá, eh Y estamos en el coche de papá y mamá, claro, en el Satsuma Eh, ya estoy llorando, ya estoy pegando con canadas de aire Eh, la historia, pues, eh, es muy básica, ¿no? Eh, ahí tenéis al bonito feto, pero es, bueno, el feto, el neonato Eh, precioso yo, con mis grandes ojos negros Y ahí va el Satsuma, nuestro coche finlandés, bueno, el coche japonés, eh Eh, estamos en Finlandia, en Suomi, en el año 1976 ¿Ves? Ha pasado... ¿Cuánto ha pasado ya? Eh, ¿40? ¿What? Bueno, claro, desde 1976, a ver, nada, no me hagas ni punto caso Nació Ti en el año 1976 en Finlandia, eh, vamos a... Y ahora estamos cargando el año 95, eh, ¿cuánto ha pasado? Ha pasado 18 años, 19, ¿no? Eh, las matemáticas no son lo mío, aparte Ya no me acuerdo ni cuál era el año de nacimiento 1970, 70 y algo, 79, puede ser No lo sé, bueno, 76 creo, ¿no? 76, 19 años ¡Logro! Eh, me encanta ser mortal esto porque Eh, acabo de reiniciar la partida O sea, como ya digo, he jugado muchas veces a esto Ah, es el Mercar Y la última partida Ha salido en mi casa ardiendo, ¿vale? Bueno, entonces No vamos a entrar en más detalles, voy a explicar simplemente el juego Ya os digo, como si fuera algo, para vosotros algo nuevo ¿Vale? A ver, vamos a ver aquí Nos encontramos una nota, perdón Eh, de nuestros padres, ¿no? Dice, no seas perezoso Eh, arregla el coche de papá, el coche viejo de papá Eh, la, la, eh, voy a decir camioneta La frugoneta azul del, del, del tito La puedes, la puedes tomar prestada, ¿no? No me vas a alcohol, ¿eh? Y volveremos cuando nos hayamos aburrido Eh, siempre tuyos o tuyos Mamá y papá Vale, pues se han ido Mami y papi se han ido y me han dejado aquí solo con Tengo 3.000 dólares Lo podéis ver arriba a la izquierda Y... Mortal, ¿what? Espérate, que me parece que he iniciado la partida Bueno, bueno No quería hacerlo así, pero lo hemos hecho así Hemos iniciado la partida en modo... Permadez, o sea Muerte permanente Como muera yo, que es muy fácil morir, ya os lo digo Se acaba el juego para nosotros, para, para mí Y habría que iniciar partida nueva Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así Porque siempre que he jugado con... Que si mueres, pues puedes volver a... A jugar y ya está, y no pasa nada Mi habitación, os la enseño Aquí tengo mi cama para poder dormir Y bajarme la fatiga En la cocina tenemos el grifo Donde podemos beber y bajarnos la sed Nuestras salchichas Que habría que ir a comprar más Nuestras cervezas Bueno, ha dicho mamá que no bebamos alcohol Bueno, pero... Igual alguna cae, ¿no? Para quitarnos la sed Un CD Que de momento no podemos usarlo Porque no tenemos ningún reproductor Es el año 1996 O sea, un CD grabable Madre mía, esto costaría la friolera de... Yo qué sé ¿Dos mil pesetas? ¿No? Yo qué sé Aquí tenemos una... Una aracena Yo qué sé Donde se guardan los comestibles Una nevera Nuestra lavadora Que no la vamos a usar Porque no funciona Una ducha Este cuarto de baño Está como en dos partes Bueno, aquí ¿Dónde se...? Ah, vale Esta es la ducha Digo, cuarto de baño Esto no es un cuarto de baño Como tal Porque el cuarto de baño El meadero cagadero Está aquí Con la luz encendida siempre Porque aquí cuando cargas Apareces aquí Os explico Cuando tú guardas partida La guardas en el váter Salvar y salirse al menú Pues cuando apareces Si es de noche Cuando cargas la partida Como sea de noche Con esto así Esto así Que siempre aparece así No ves nada, eh La puerta siempre se cierra Entonces lo vamos a dejar encendido ¿Por qué no quiero dejarlo encendido? Porque se paga luz En este juego se paga luz O sea, sí Es bastante realista en algunas cosas En otras no tanto Pero en eso sí Esto es Pera Charby Pera Charby es el condado La ciudad esta Donde vamos a jugar Yo vivo aquí Vivo en Kesselim Pera O como se pronuncie Tenemos aquí Pera Charby Que centro ciudad Donde vamos a tener Gasolinera y tal Muchas cosas Tenemos López Aquí está el mecánico Vamos, recorreremos el mapa Os lo iré enseñando Y aquí está Riquipolla 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 que es el ¿Cómo se llama? Donde se bala El vertedero Y esto es una pista De aterrizaje De aviones Que esto ya no está en uso El vertedero es este Esta parte Vale Esta parte es la del rally Es que hay un rally ¿Ves? Aquí Luego acabaremos corriendo El rally Correremos el rally E intentaremos ganarlo Aunque con el permadez Con la muerte permanente Miedo me da Tenemos la chimenea La típica tele De los años 90 Antes de que fueran De plasma Con culo Por lo menos Esta no es de madera Porque yo me acuerdo Que en mi casa Había una tele Que era de madera No era de madera Tenía un Una cubierta De De Simil de madera Y la habitación De papá y mamá Que veis que se han llevado Todo hasta la lámpara O sea que yo creo que Y el armario también Yo creo que no van a volver nunca Pero bueno Ellos sabrán A mi me han dejado aquí Con 3000 dólares Me han dejado medios Para ganarme la vida Que la furgoneta Esa Y Madre El coche de papá Quieren que lo arreglen No que cabrón Lo dejan aquí Todo con las piezas Aquí en el suelo Eso como llueva Se va A la puta Y el garaje Donde vamos a trabajar Las piezas del coche Quiero grabar Desde el principio El juego Como si fuera Para mi nuevo Y compartirlo Con vosotros O sea con vosotros Como si para vosotros Fuera nuevo Porque yo sé que A algunos De mis amigos Le puede Le puede gustar Este juego Y Y bueno Es una forma De compartir algo Con vosotros Y bueno No vamos a dar Muchas Vueltas más A la casa Tenemos otra parte De la casa Que está allá abajo Uy perdón Que te voy a romper Nuestra minibike Y nos va a sacar De algún apuro Más de una vez Y Allí abajo Tenemos un camión De ¿Cómo se dice? Para limpiar Fosas sépticas Lo que vamos a hacer Antes de empezar Va a ser gastar Dinero Porque Voy a comprar comida Porque con una sola Salchicha De esta No vamos a ir Muy allá Entonces ¿Qué hora es? Son las Dos de la tarde Vamos allá Al pueblo Pero Antes de ir Os voy a enseñar Otra cosa que hay aquí Que es este Catálogo De ¿Veis? Catálogo de repuestos Antiguamente Aunque no lo creáis No existía Internet En los años 90 Había Internet Pero no había Amazon No había Ebay Igual si había Ebay Pero Era una cosa muy común Era muy común Esto de comprar Por revista Usando Un documento Tú rellenabas Tal tal Y por correo Lo pedías Y te llegaba Con el cartero Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer un pedido De piezas Para el coche Ves que hay de todo Las iremos viendo Poco a poco Pero de momento Voy a pedir El kit de herramientas Esto significa Herramientas Lo que sea Vamos a hacer El sobrecito Ya hemos hecho El sobrecito Con el pedido Y con esto Vamos a Hacer el pedido De las herramientas Hay que llevarlo al buzón Yo tengo un buzón Aquí en casa Pero cartero Solamente viene El cabrón Cuando Cuando trae facturas Y eso Y ya que voy Me voy a llevar La garrafa de gasolina Aunque gasolina No voy a usar Porque el coche Vamos a tardar En ponerlo bien Y la moto No usa gasolina De esta Usa Gasolina de dos tiempos Pero bueno Me la voy a llevar Y la tenemos ya llena Ahí La echamos ahí Se me ha olvidado poner A precalentar La por bonita Porque esta es diesel Esta Le vamos a dar contacto Ahí Y veis que está Precalentando el diesel Bueno Eso va a tardar un poquito Y tengo también Una garrafa de De diesel Pero está para allí Para aquel lado Yo creo que Creo que la vamos a dejar Aquí Montaremos Todo esto Que es la cuna La del motor El Todo El tema De rodaje Chasis del coche Suspensiones Carrocería Por ahí Y por este lado El interiores El motor Por supuesto Entero Está Entero Desmontado Las ruedas El tubo de escape Ahí debajo Montaremos todo Pero vamos a tomárnoslo Con calma Lo primero que vamos a hacer Va a ser irnos Al pueblo Pedir las herramientas Porque con las herramientas Esas Vamos a hacer los montajes Mucho más rápido Bueno Nos ponemos en modo conducción Nos ponemos el cinturón Eh Arrancamos Me voy a cambiar el mando Y voy a quitar el perno de mano Y nos vamos a ir Cojo la garrafa Me voy a coger la garrafa Tío Esta El seto que Nuestra mamá Ha cuidado también Durante todos estos años Y ahora Está aquí abandonado Pobrecito Nuestros buzones Están aquí Habrá que tenerles Que tenerlos en cuenta Por si Por si el cartero Nos trae alguna factura Que pagar O alguna multa de tráfico Que también nos multan aquí Es que este juego Ten cuidado Madre mía A ver Punto muerto No voy a ¿Para qué me pongo el cinturón? Es igual No paro motor Ni pongo freno de mano Porque aquí No va a pasar nada ¿Verdad? Aquí está la garrafa de diésel En esta parte Tenemos Un tractor Ese tractor Lo utilizaremos Para llevar Leña Voy a atravesar La furgoneta Voy a He entrado en la furgoneta Usando la tecla De inclinarme hacia adelante Que es esta Sí Una tonta idea Lo que acabo de hacer Ya lo sé Perdonadme Esto es para cortar leña Porque tú puedes vender leña La cargas en ese remolque En este Y hay un tío que te compra leña Entonces Por ahí vas ganando También pasta Entre eso Limpiar fosas Sefticar Limpiar fosas Sefticar Y Y ganar pasta Pero lo que vamos a hacer Sobre todo Para ganar dinero Va a ser Este Alcohol Vamos a hacer alcohol ilegal Ah este es el camión Por cierto El camión de Limpieza de fosas sefticas También lo vamos a usar Un par de veces Hay misiones Para ir haciendo Y demás Hay cosillas Hay muchas cosas Para hacer en este juego Entonces Os las quiero enseñar Voy a ir al pueblo Me he tardado un ratito Entonces Esto no gira nada Madre mía La dirección que tiene La furgoneta Entonces Voy al pueblo Y Os haré un corte Si Va Voy al pueblo Cuidado 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 Madre mía Que nos matamos Y Y adiós partida Pues sé que va a durar poco la partida ¿Verdad? Si nos morimos ya Gente de tráfico Eh Puedes morir de mil formas En este juego Puedes morir Desde que se te queme la casa Que es lo último que me ha pasado Puedes morir Atropellado Puedes morir De accidentes de tráfico Puedes morir De De hambre De sed Te puede reventar un tren Si pasas por aquí sin cuidado Vamos a pasar No suena el tren Vamos a pasar Y Bueno De muchas formas puedes morir Entonces habrá que tener cuidado Porque vamos con Permadez No con Muerte permanente Y nada Hemos salido ya De la parte De la carretera Que lleva De nuestra finca A la circunvalación Al camino de tierra Eh Por aquí se va Riquipolla El Al ¿Cómo se llama el Riquipolla? El Lo he dicho antes Coño El despertedero Y por el otro lado Por este lado que estoy siguiendo Se va Lope Que es el Una Un cruce Realmente es un cruce Donde está el mecánico Y hay un par de casas Una pequeña Yo que sé Un núcleo de casa ¿Vale? Muy pequeño Muy pequeñito Y Hay también Una carretera Principal Asfaltada Que es la que vamos a coger De hecho La La El centro de ciudad La tienda a la que voy ahora Está por la derecha Por la derecha es más corto Pero por aquí Me incorporo antes A la A la carretera principal Y es que yo el camino Le tengo Pánico Miedo no Pánico Entonces vamos a irnos A la carretera principal Y Por ahí iremos Más rápido Y más seguro Vale Ya hemos llegado A otro cruce Y aquí ya nos podemos desviar Hacia Y ir Hacia la carretera Hay NPCs en el juego Aún no nos hemos cruzado Con ninguno Pero bueno Hay gente que va por ahí En coche Algunos van por ahí Dando paseitos Ahora hay que tener cuidado Con el autobús Madre mía El permadez Que miedo me da Vámonos Uff Vaya giro hecho A ver el ratón Apunta bien ahí Ahí Vámonos Despacito Con buena letra Y sin muerte Ahí viene uno Con el coche Adiós Marqué Madre mía Que carrazo Lleva el vecino Venga Voy a toda leche Voy a 120 con la furgoneta Madre mía Que loco estoy Cuidado con los radares Porque hay controles De la policía Donde te hacen un Uy 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 que se mueve mucho Esto va más frenado Un poquito Reducimos Subimos de marcha Uy cuidado Adiós Hay controles De la policía Donde te mide la velocidad Con un radar Te pueden meter Un buen puro Y también te hacen Soplar el globo Entonces Habrá que tener cuidado Con las cervecitas Porque No podemos Pasarnos con ellas Uy cuidado Madre mía La dirección Que linda es Madre mía Por favor Bueno Estamos llegando al cruce Por donde iríamos Al ¿Cómo se llamaba? Al Riquipolla Por aquí se va Riquipolla ¿Vale? Pero Estamos dando el rodeo Si lo sé Pero ya os digo Prefiero ir por Asfalto Por un camino más largo Que por el camino De tierra más corto ¿Vale? Ya lo sabéis ¿Os habéis fijado Alguno cuál es el límite De velocidad? Porque ahora mismo No caigo Parece que era 100 ¿No? A ver Aquí ya está El desvío para el pueblo Para Perayarmi El centro urbano Madre mía La dirección Cuando vas un poco rápido Es horrible Vamos a salirnos Sin poner indicador Tengo indicadores Pero como ahora mismo Tengo los controles Un poco de aquella manera Pues no A estos giros Hay que tener cuidado Porque así sin ver Te puede venir autobús O los flipados del tuning Es que aquí hay unos tuneros Mira el autobús Por donde viene Mira Si lo digo antes Por aquí viene el autobús Hasta luego Martín Ese es Martín El de los autobuses Mira los tuneros Ahí delante ¿Los veis? Esos tíos están como una verga Vamos Se ponen aquí Hace trompo Vamos a saludarlos Hombre ¡Hey! ¿Qué pasa? Racingueta ¡Racingueta! ¡Mola tu coche! Racingueta ¡Hey! Racingueta 2 ¡Mola tu coche también! Un esboboda Es como un Skoda Pero un esboboda Madre mía ¿Y el tuyo cuál es? Parece un Americanada Perdona Mariconada No Una Americanada Nada Esta gente no quiere hablar conmigo Me voy A la gasolinera Porque vamos a rellenar El depósito de la fregoneta Y vamos a reponer Las garrafas Espérate ¿Qué estereo tiene? Aquí en este lado ¡Epa! ¡Epa! Vamos a ver ¿Me choco o no me choco? ¿No? A ver si va a explotar esto ¿Tú? Vale Pues ya hemos llegado A la gasolinera Entonces vamos a quitar el cinturón A poner Ya está puesto el freno de mano Paramos el motor Me salgo del modo conducir Y vamos a echar el buzón La carta Del pedido De A mis autos Esto lo acercamos aquí Y el solo Ya se ha soltado el solo Ya hemos llegado O sea ya hemos entregado la carta Voy a repostar La fregoneta Arriba Arriba Maestro Vámonos Vámonos Venga Mira voy a hacer así Atravieso la fregoneta por aquí Y la suelto Ole yo Ole yo Mira Uep Aquí Hola Ya está Vamos Sal de aquí Para repostar Abrimos esto Quitamos el tapón Que no sabe repostar ¿Verdad? Pues así se repuesta Se repuesta Se repuesta Cogemos Esto es 98 No hay que coger diésel Porque esta frugoneta No Se nos ha quedado corta Hemos aparcado muy lejos Vamos a empujar la frugoneta ¿Vale? ¿Cómo es? Jota Sí Empuja Empuja Ah claro Está el freno de mano Chao Yo Pero es que estoy más bruto El finlandés este Mira Está empujando la frugoneta Con el freno de mano Chao Tío Madre mía Qué pedazo de máquina Qué musculatura tiene Eh ¿Soy capaz de quitar el freno de mano? Sí Atravesando Atravesando Las puertas y todo Vamos a empujar Me agacho para que Para empujar desde aquí Desde la Desde la defensa Desde el parachoques Creo que ya está ¿No? Vamos a ver Cogemos esto Ahora Hay que esperar que se llene la barrita Vamos a esperar que se llene la barrita Que va despacito Venga Está terminando Eh Venga Pues ya está Vamos a colgar otra vez Esto aquí Y diréis que aburrido Van Rol Que aburrido Dibole Diabole Que estás haciendo Cosas cotidianas De la vida Pues este juego es así Este juego es Aparte es muy cruel Porque te puedes quedar Para ir tirado Puedes Eh Olvidarte de hacer cualquier cosa Que Y te Y te obliga a recorrerte Medio más andando Es que vamos Este juego Hay que andarse con pies de plomo ¿Vale? Entonces Espera Esto es diésel ¿No? Eh Diésel Sí Vamos a llenar las garrafas Que se llenarán más rápido Digo yo Hay que echarle también al tractor Eh Un poquito de Un poquito de diésel Aunque ahora tendrá medio depósito así Pero bueno Siempre viene bien tener allí Por eso me lo he traído Para dejarlo ya lleno Y Y Y Y Ya está Eh Vamos a cerrar eso Esta la podemos guardar aquí ya Y no Veis que no he pagado todavía nada Está al El dinero está intacto Porque esto se paga Después aquí dentro En la tienda de Del amigo Teimo Teimo es el que tiene la tienda gasolinera Barra Cafetería Bar Que abre por la noche Eh A mi espalda Ahora la enseñaré Y Vamos a entrar también A pagar esto ahora Y a comprar un montón de cosas Que nos van a hacer falta Que nos van a hacer falta Para sobrevivir Porque este juego también tiene su Bueno Tiene mucho más de survival Este juego que es el De la otra B ¿No? El hold your own Ese que morías Y daba igual Aquí como muera Y te quede lejos el El coche Pues te Te cuesta un disgusto Buenas señores Eh ¿Quién es este idiota? No sé qué Eso se lo he dicho yo No soy garrete ¿Cuál es para? Hay una tecla para sacarle No empujarle No Ok La O La O es decirle ok Pero hay una tecla No me voy a arrimar mucho Que se vuelve loco Quieto Que esta gente Te atropella y te mata Tú Adiós Pringao Eh Mi furgoneta Madre Mira, mira Los tuneros Tío ¿Vosotros creéis que esto es normal? En plenos años 90 Esta cultura Racing Tunera Que había De carreras ilegales Pues si, era normal Era lo que había En todo el mundo Teimo Eh Buenos días Buenos días para ti también Teimo Dice que buenos días Gloom Si me ha dicho Eh Teimo Esto Tiene que ser una faena Para ti todos los días Aquí Bueno No voy a entretener mucho Voy a comprar Chalchicha Para poder alimentarme Tengo que pagar también He hecho una cosa mal He hecho una cosa mal Va a cerrar pronto Que me dé Que me agite el culete Más rápido Vale Que mueva el culete Más rápido Vale Quería hacer dos bolsas O sea Abrir una bolsa En la furgoneta Y otra Abrirla después en casa Pero bueno Ya no Es igual Me hace La forma Cutre Torpe ¿No? Me va a comprar Estoy comprando De todo un poco He comprado salchichas Aquí ¿Vale? No voy a comprar más comida Porque con eso Será suficiente He comprado cerveza Creo que he comprado dos Eh Voy a comprar También Levadura Y voy a comprar Harina Azúcar Perdón Azúcar Y repelente de mosquitos Y me vais a decir ¿Pero qué eres? ¿Un cocinilla? ¿Para qué compras levadura y tal? ¿Para hacer un bizcocho? ¡No! ¿Cuánto va? Teimo Joder Casi mil pavos Vamos a comprar cosas Para el coche Porque nos van a hacer falta Vamos a comprar un par de Líquidos de freno Uno de aceite Un Gasolina de dos tiempos La batería vale 500 marcos Madre mía Nos vamos a dos mil Venga El filtro de aceite vale 60 marcos He comprado Coulant Creo que no Y Creo que no se me olvida nada Como se me olvide algo Me cuesta un viaje Largo de cojones Madre mía Dos mil Doscientos Venga Vamos a apagarte Teimo Me faltan cosas aquí Ahí vienen Ahí vienen Vale Mi bolsa La bolsa se puede abrir Gracias a ti también Teimo Eres un artista Macho Que era yo sin ti Sin la tienda Bueno vamos a abrir aquí La bolsa es que cuando la abre Todo lo que contiene Sale como de una explosión Preciosa Como si fuera el Big Bang Y vamos a hacer una cosa Vamos a atravesar la pared aquí Ah Mierda He comprado algo No quería comprarlo Bueno Otro vas a quedar ahí Teimo Yo no lo quiero eso para nada Eh Vamos a sacarlo por la pared A ver Sin comprar nada eh Sin comprar nada Birkiss Ahí Ahí eh Lo tiro a través de la pared Eh El aceite de motor La batería Eh El aceite El 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 combustible para motor de dos tiempos Y refrigerante Llevo todo Teimo No me quiero quedar nada eh Me subo aquí por tu esto Eh No te importa verdad Eh No me quedo nada vale Pues he comprado algo Pero no lo quiero Teimo Eh perdona Mierda Tengo que comprar tabaco Que coño he comprado Teimo Tío Cancélamelo Cancélamelo Teimo por favor Me vas a quedar sin pasta Vamos a comprar Tabaco A ver que coño he comprado Teimo Vale No me da nada Porque me lo mete En la bolsa que tengo ya En la furgoneta Vale Correcto Pues nada Vámonos Me ha quedado con 500 marcos Eh Creo que no tengo que pagar nada más Pero bueno Como Ha pasado ya un buen rato No quiero hacer vídeos muy largos Porque luego Mi suscriptor Eh Principal El que Más dinero Le aporta al canal Con su visita Se queja de que mis vídeos son muy largos Pues bueno Iremos haciendo por aquí un parón Y continuaremos ya En el próximo vídeo Vale Pues nada Amiguetes Nos vemos En el siguiente vídeo De Maisamercar Adiós Chavalitos Adiós Adiós Adiós